Música Centro de informa de la unidad que se dirige en el lugar 721 En el lugar informa casa habitación dos niveles con fuego en el segundo nivel Solicita ingresen por avenida Frey antes de llegar a Manuel e Ilar Música 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 704 de central Central 704 Cuarta compañía realiza llegar al lugar de ventilación vertical En incremento Conforme 704 Central LQR4 Central LQR4 Adelante central 704 de lugar solicita Policia de ventilación a llegar al lugar Fuego en incremento 704 central LQR4 Basta número 704 507 5 Adelante B7 Si Adelante B7 B7 queda avanzado Abanza, abanza, abanza B7 va a central 613 Abanza Cierre Un solo uno te sacas la vía y herramientas, yo todavía iba a apoyar por eso No 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 No